El ingeniería industrial debe de continuar siendo la parte medular de toda empresa para optimizar los recursos por medio de la organización de tecnología de punta así como las técnicas más adecuadas para integrar todos los aspectos productivos y lograr resultados más rápidos como modos. Viene a representar el compromiso de acercarnos a todos a las perspectivas de los avances relevantes del conocimiento científico y para ello traer a las figuras más reconocidas en su especialidad así como generar en este foro los ejercicios apropiados para lograr los objetivos planteados en este XXI Congreso Internacional de Ingeniería Industrial con el tema de la ingeniería industrial con visión interdisciplinaria. El papel que debe jugar el estudiante y el profesor en este modelo de educación superior de su papel histórico en la construcción de la vida misma y del desarrollo de nuestra región y de nuestro país reitero nuevamente que vencimiento a nuestras autoridades por el impulso que brindan al Instituto Tecnológico de Bogdano en el desarrollo de todas sus actividades para con ello transformar una mejor sociedad. Por la excelencia de la carrera de ingeniería industrial sean ustedes bienvenidos a este gran evento académico con la ciencia por la humanidad Aparece formar profesionistas, emprendedores, analíticos y creativos que mejoren la productividad del sistema de bienes y servicios mediante el uso adecuado de los recursos disponibles, actuando como agentes de cambio en su disciplina y comprometidos con la problemática nacional y internacional. Es por lo cual en este año nuestro evento tiene el enfoque principal que me tendría que estudiar con mis opciones de disciplina. Es por eso que a nombre del Contador Público Benjamín Carbán Gómez, Presidente Municipal de Nueva la Red, siendo las 10 de la mañana con 50 minutos de este 24 de abril de 2011, declaro formalmente inaugurado este XX Congreso Internacional de Ingeniería Industrial con visión interdisciplinaria. Que sea de su provecho, señores. Ok, ¿cuántos no quieren ser reconocidos? Ok, gracias. ¿Cuántos de ustedes ya me conocían? Ok, ¿cuántos no me conocían? Ok, ¿cuántos no me conocían? Ok, ¿cuántos no han deseado más o menos de la emoción? Ok, ¿cuántos no han deseado más o menos de la emoción? Ok. ¡Vivir requiere energía! ¿Vivir requiere qué? ¡Vivir! A ver, otra vez. ¿Vivir requiere qué? ¡Energía! ¡Energía! Porque un emprendedor normalmente es un empleado, es alguien que hace las cosas por sí mismo, es alguien que puede hacer las cosas más en un empleado.